...y bajaremos un poco al mundo para tocar un beso... ...y vamos a ver que no vamos a tomar un beso... ...quiero eso... ...y quiero saber si se nos está pasando igual que a nosotros allá abajo... ...y que es una gran presa... ...y que es un placer estar por acá... ...y que ellos se sientan de freguirse... ¡NICROPALVO! iM shots y alN Staats envíques un milagro y se three a BartóIMS del saludo... Miren la gente en una pequeña tienda por ahí. Miren la gente en una pequeña tienda. 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 Miren la tienda. Miren la gente en una pequeña tienda. Miren la tienda.